¡Hola, Robert! ¡Eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira! ¿A qué estás esperando para inocularte? ¿Me has salido rebelde? Todo el mundo tiene derecho a escoger si quiere o no quiere mi mejunje, pero si no te inoculas, atente a las consecuencias, ¿vale? Mira a todas esas persianas. Están arriba porque se han portado bien, pero el que prescinda de mi mejunje no tendré más remedio que cerrarle el chiringuito. Bonitas prendas. A los que no hagáis caso, os pondremos una para que os reconozcan. Así que, pórtate bien e inocúlate y te dejaré en paz, porque no querrás que te señalen. No sabes la cantidad de medios que tengo comprados que te harán sentir un apestado. La prensa, la televisión, famosetes, influencers. Todos te estarán machacando hasta que te inocules. Necesitas mi mejunje para vivir. De lo contrario, palabra de Fanuzzi, que acabarás en la UCI. Luego me paso. Me paso. Te doy lo tuyo, ¿vale? Y me dejarás en paz. Prepárame tres dosis de mejunje. ¿No ves? Lo sabía que eres bueno. Y colaborarías. Hay que pensar en la salud. Mira, ahí está Fanuzzi. No me parece correcto cómo coacciona la gente. Y no olvides comprar tabaco. Ya, pero ¿qué le vamos a hacer si queremos volver a la normalidad? Bien. Pero que muy bien. Inocúrate esto. No ha servido la primera. Toma una segunda. Asusta, viejas. Me cago en la leche. Creo que necesitarás una tercera. ¿Has visto qué chusta? No.